Vamos a arrancarlo con altura. Rápido no tengo cura. Con altura. Y dejo pa' la escultura. Con altura. Pongo rosas sobre panamera. Pongo palmas sobre la guantanamera. Llevo camarones en la guantera. La vida. Pa' mi gente lo hago a mi manera. Flores azules y chilate. Y si es mentira, que me mate. Flores azules y chilate. Y si es mentira, que me mate. Con altura. Con altura. Esto pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiada noche de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y dejo pa' la sepultura. Con altura. Esto pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiada noche de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y dejo pa' la sepultura. Con altura. Acá en la altura está por telus bien. ¡Woo! Con el cinturón y coge asiento. ¡Eh! A tu jeva y a la vi por deba. ¡Yes! El dinero nunca pierde tiempo. No, no, contra la pared. Tú lo sabes. Tuve que comprar un trago porque lo tenías con sed. ¡Uh! Desde acá, que rico se ve. ¡Oh! No se ve que el pelo va otra vez. ¡Sí! Mira. Flores azules y quílate. No sabía. No sabía. Chabba. No sabía. Flores, lunes y quílate. Y si mentiras que me mate. Con altura. Con altura. Esto pa' que quiere lo que yo hago dura. Con altura. Demasiada noche de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Ires joven para la sepultura Con altura Tento pa' que quiere lo que yo hago duda Con altura Paso la noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Ires joven para la sepultura Con altura Vamos a perderlo Vamos a perderlo Vamos a perderlo Con altura Tengo ese lindo Vamos a perderlo Vamos a perderlo Vamos a perderlo Pa' que quiere Vamos a perderlo Pa' que quiere Tengo ese lindo Tengo ese lindo Tengo ese lindo Vamos a perderlo